Uno lo quiero allí en el marcador. Cogeis una silla y os ponéis entre el marcador. Uno de vosotros, me da igual. O mejor dos. Dos. Uno a cada lado. Y así uno lleva el marcador de un lado y otro el marcador de otro. Vale, mirad. El juego... El juego es par y par. Vamos a empezar de una forma tradicional. Nos sentamos, pie enfrentado. Pierna extendida. Pierna extendida. Pierna extendida. Vale, perfecto. Mirad. El juego en qué consiste. Es muy sencillo. El juego es par y par. Este lado, impares. Este lado, pares. ¿Qué significa? Que si yo digo par, ese es el objetivo. Los impares van a pillar a los pares. ¿Fácil? ¿Parejo solo o no? Hombre, a tu pareja. Si te dejas, te lo vas a por todo. Pero vaya, esa opción nunca me he contestado. Ya me acuerdo. ¿De acuerdo? El número que diga es que... Si yo digo par, si yo digo par, ¿vale? Par. Par. Venga, rápido, rápido. Mira, camiseta de perdedores. Venga, vamos, rápido. Bien, vamos, rápido, rápido. Bien. Da igual. Un momento. En el marcador, ¿quién ha ganado de cada lado? A ver, que suban las manos. Si aquí va a decir un número, los paro. Par. No sé si me ha ganado de cada lado. Vale, pues, tomar nota de los puntos que hay. ¿Con el rojo? ¿Con el negro o no? Con el rojo, Pablo. Solo con el rojo. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora... No, es un momento. Si han ganado, parece que han ganado definitivamente estos de este lado, cinco puntos a la derecha. Vale, bien. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a poner... Pues que en vez de decir par y par, también puedo poner, por ejemplo, decir un número. Si digo tres, digo cinco, digo cuatro. ¿De acuerdo? Vale. Cuatro. ¡Dos! 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 Venga, rápido, quitaros toda la ropa que tengáis ya. Bien, mirad. Igual que hemos dicho lo de par y par, está bien y el marcador está bien. Pero nos va a ayudar más y así vamos beneficiando a aquel equipo que va ganando. Y es que cuando, digamos, por ejemplo, han ganado en cada pareja, para que no sea tan grupal todo, si gana una pareja, hemos puesto unas estafetas allí y esas estafetas van a significar un punto cada una. ¿Qué significa? Que si están aquí Javi Flores y José Luis, gana Javi Flores, ¿qué es lo que ocurre? Pues un paso para acá y os ponéis los pies enfrentados a la estafeta que hay en el fondo. Gana el otro, gana la otra pareja y cada uno se va poniendo, el punto central entre los dos es la línea de aquella estafeta. A partir de ahora, fúne. ¿Vale? Pero que al final está así, me lo he guardado, porque si dice el número del otro, también le está beneficiando. No, porque tú llegas antes, él se está acercando a la línea de fondo. Tú puedes pillarlo en menos tiempo. Sin embargo, el otro tiene más tiempo para pillarte. Vale, que lo que sea más... Bajamos los dos. Claro, los dos juntos. Los dos siempre. La línea del medio, la pica. La línea de la pica. ¿Vale? Bien. Entonces ahora... ¿Ahora es el número? Sí, digo una... Lo digo, por ejemplo... ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¿Nos movemos? ¿Ahora nos movemos? Sí, claro. Ahora ya... ¡Eh! No puede haber nadie en el centro. No puede haber nadie en el centro. No puede... ¿Tú no tenías a nadie izquierdo? Bueno, pues si acaso quédate allí sentado, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Bien, vamos a ver. Ahora ya sabéis más o menos la puntuación. Luego haremos recuento de vez en cuando. Igual que hemos estado haciendo con esto de decir eso, pues también vamos a poner, por ejemplo, cálculos matemáticos. O sea, que si yo digo raíz cuadrada de 5, es un número rarísimo. No nos vamos a poner... Existir existe, pero si digo raíz cuadrada de 25, sí existe y es fácil, ¿vale? No voy a poner cosas extrañas, ¿vale? Bien, entonces ahora... Raíz cuadrada de 125. ¡Eh! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Eh! 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 Mirad, he dicho, he dicho. Si no, voy a decir cosas raras. La raíz cuadrada de 125, yo no sé ni lo que será, pero será un número rarísimo, que en impar, min, par, min, no sé qué. ¡Eh! ¡Eh! Silencio Significa que da igual lo que diga Uno iba a pillar y otro a que lo pillaran O sea, tenéis que pensar ¿Vale? Tenéis que pensar Bien, volvemos Nos sentamos uno enfrente de otro Mismo sitio Mismo sitio porque Entendedlo, tenéis que pensar Bien Una de las cosas más importantes Que tenéis que hacer en este juego Es pensar Hay diferentes cosas con cierta carga cognitiva Que necesita un breve pensamiento Pero rápido, por favor, hacedlo bien Cinco Bien, venga, vamos rápido El marcador que se mueva Vamos a ver El medio no Tú tienes que estar siempre La línea central entre los dos Sí, pasa por el centro Va punto a punto Punto a punto Punto para arriba Punto para abajo Vamos de uno en uno Bien Oye Aquí aclararos cuál línea habéis cogido El cono El cono Aclararos que todos estéis en la misma línea ¿Vale? Juanjo es que Y vosotros igual Jaime Jaime y Funes Yo no sé cuál es la línea del cono Todos a la misma ¿Eh? Lo llevan bien Juanjo Exacto, tú te has equivocado Más para acá Bien, perfecto Bien Silencio Mirad Silencio Este es un juego Este es un juego en el que también Lo podemos hacer con estímulos Entonces uno de los estímulos que vamos a poner va a ser Palmada Si digo palmada es par Y si silbo Es impar ¿De acuerdo? Palmada par Silbido Silbido Impar ¿Te has dado cuenta para qué era, Franco? Franco, esa era la función de esto hoy El meurismo es silbar Silbar Aquí es pensar Hay que pensar, Funes Es que lleva un... Venga, vamos Bien Eh... Par Es solo hasta la línea de fondo de baloncesto Por eso están puestos los conos Solo... ¿Cómo hay que correr? Solo hasta la línea de fondo Hay que correr... Hay que correr en línea recta Solo hasta la línea de fondo Eh... Y ahora... Eh... Eh... Ahora voy a decir Habitualmente Este juego No se juega como estáis vosotros enfrentados pies con pies No se juega como estáis vosotros enfrentados pies con pies Sino espalda con espalda Pero... No he puesto al principio que estéis espalda con espalda aquí todos juntos Porque sé que os lleváis muy bien y suele haber unas muestras de cariño y afecto muy grandes y a gran velocidad Que suelen provocar Pues no... Sino que es que dos llegan y se dan un beso cariñoso a velocidad Entonces si chocan dos caras a cierta velocidad suelen hacerse daño Entonces... Si podéis hacer eso ahora en el que todo está distribuido Espalda con espalda Igual espalda con espalda Eh... No vale... No vale... Coger del pantalón Cogerle la coleta No vale... No vale... Porque dije una vez lo de... No vale lo del pantalón Y a la niña la tenían cogida por la coleta ¿Vale? No vale lo del pantalón Si, ¡No te vale lo del pantalón! No, ahí hay que ser rápido Estamos siguiendo las preguntas ... Sí -"No te gusta?" Ernesto, no sea tan cariñoso. Ernesto, no puede estar así. Bien. Ahora, también vamos a incluir el cero. Porque no sabemos si es par o impar. Y cuando incluimos el cero, lo que tenemos que hacer es... Venimos rápidamente al centro. Venimos rápidamente al centro. Y vamos corriendo hasta la línea de fondo y volvemos al centro. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué ocurre? Que hay unos que les va a costar un poco más de trabajo que a otros. ¿Por qué? Porque unos van ganando y otros van perdiendo. ¿De acuerdo? Cuando diga cero, cero también significa equilibrio. O se puede decir con las palabras, equilibrio, igualdad, cero, empate. ¿Lo entendéis? ¡Equilibrio! Equilibrio, cero, empate, igualdad. Es que volvemos al centro. Volvemos al centro y del centro salimos hasta el borde y volvemos al centro. ¿Vale? Hasta la línea de fondo, baloncesto. Hasta la línea de fondo. Marcadores, cada uno a su sitio, marcando. ¡Eh! Si alguien llega al final... ¿Habéis llegado al final? Vale. Si alguien llega al final, se suma cinco puntos a aquel marcador. Suelo. Bueno, antes de subir... No, no pongáis bien el suelo. Mirad. Levantaros, levantaros. 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 Bueno, vamos a suponer... Silencio. Vamos a suponer que hay una duda y no tienen claro quién ha ganado. ¿Qué ocurre? Pues que cuando haya una duda de tú has llegado antes, yo he llegado antes, te he cogido, los dos nos hemos cogido a la vez. Piedra, papel, tijera. A un solo intento. Y si hay empate, pues un segundo hasta que se gana. Que no es tres veces piedra, papel, tijera. Entonces ahora, tal y como estamos, enfrentados uno al otro, cuando yo diga ya, piedra, papel, tijera. El que gana sale corriendo y el otro lo tiene que pillar. Venga. Nos ponemos... Nos ponemos... Un segundo. Cuando yo diga ya. Cuando yo diga ya. El que gana se va corriendo. El que gana se va corriendo. Venga. Piedra, papel, tijera. ¡Ya! Piedra, papel, tijera. ¡Vale! ¡Contamos! 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 El que gana, el que corre. El que gana, corre. Y el bravo pilla. ¡Vale! ¡Contamos! 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 ¡Bien! ¡Contamos! ¡Bien! Seguimos y ahora... Voy a seguir poniendo más operaciones matemáticas. Ah, bueno, perdón. Ya decía yo que no era lo de las operaciones. Ya lo había dicho. ¡Gracio! ¡Gracias! ¡Bien! Gracias.